me descargué el de está grabando y ahora vuelve a compartir ya listo bien esto quedará quedará para todo YouTube recuerden eso es lo que pasa cuando estás descargando otras cosas o tienes demasiadas conexiones voy a cerrar son para que se instale más rápido mira 30 minutos me gusta este lugar de bajar voy a cerrar el BlueStacks si estaba en 6 minutos y cuando lo abrí ya estaba en 47 voy a cerrar todas mis cosas de conversaciones para más eficiencia cuando te das cuenta ya va a menos 5% ya va en 40 minutos y cerré cosas ya ven si tenía más cosas abiertas se instala más rápido genial bueno ya se estabilizó olvídalo ya va 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 ahí va subiendo otra vez vamos a ver hasta dónde llega no no apuesto a dos horas sí no no creo bueno ya va para la hora ya no se me olvidó que picaba cosas eso es un repositorio que es para que sepas cómo cómo se usa no 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 te vayas a oír un chango es que tengo lo de él tengo lo del desktop pues se robó mi mi mouse y ya está bonito te sirve para cuando estás aburrido no abras otras cosas ve o sea en lugar de que baje no sí está abriendo otras cosas pato ve ya va por una hora sí sí ruso las dos horas no apuesta dos horas apuesta 35 minutos veo los tiempos subir y bajar pero la la barrita blanca del círculo que hace jamás se mueve sí ya se movió déjeme ir rápido a descargas a ver qué tanto lleva 200 lo de mi beca o sea estás descargando a 200 ¿qué estás haciendo? debes de tener más conectadas en tu red probablemente probablemente no sean solo de mi casa me da miedo estar aquí porque si 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 el bus camina sobre cancelar va a valer todo así que ¿cómo lo cerraba? no me acuerdo termina la tarea del administrador capaz de que también esa cosa está jalando internet pues estaba 150 con el desabierto y bajó a 120 ya subió ya bajó no pues fue súper cool no pues si el video va a ser el vecino que contra no si yo soy si el internet es mío no del vecino los vecinos son los que deberían contratar su propio internet los del internet me hubieran avisado desde antes ojalá a bolis de mazapana si aquí están bolis de mazapana mientras esperamos está fácil dale lee la receta en ver la receta leenlo ustedes bueno mejor en lo que tú terminas avanzamos muy cinco sí algún día me dices cuando ya te si me dices cuando deje de descargar y mientras empezamos a programar lo que tenemos que programar quitándolo de vamos a mira ya bajó a 30 minutos cuando dejé de compartir pantalla pues sí bien ya ves cierra zoom desinstalar zoom nosotros en la anterior clase habíamos empezado a tener nuestro formulario del registro y creamos un servlet que se encargaba de obtener los datos de ese registro estamos de acuerdo sí ahora lo que vamos a hacer el día de hoy es conectarlo con la base de datos para eso pues primero deben de tener instalado MySQL que la mayoría ya lo tiene instalado y la versión que estamos ocupando es la 5.7 porque la 5.8 tiene un error que le dice error de autenticación sí así que lo que vamos a hacer es lo siguiente primero vamos a importar las librerías que vamos a ocupar import java punto sql punto connection esta se encarga del objeto para la conexión con la base de datos import java punto sql punto statement esta se encarga de poder realizar las sentencias sql como son los puntos insert delete update create alter drop que eso no sé si ya lo estuvieron viendo en base de datos que tiene que ver con el uso de ldd y lmd lenguaje de definición de datos y lenguaje de manipulación de datos estamos de acuerdo import java punto sql punto result set esta se encarga de generar un objeto para poder realizar las consultas sql de eso se van a encargar esas tres librerías entendido entonces lo que vamos a agregar a nuestro código primeramente son unas variables globales que van a ser mis objetos entonces private connection con private statement set private result set rs son mis objetos entendido hasta ahí alguna duda como ya tenemos nuestras variables globales que son nuestros objetos que vamos a poder utilizar para podernos conectar con la base de datos hacer las sentencias correspondientes para insertar los datos y las consultas necesitamos un constructor que era un constructor que era un método constructor uno para poder definir las variables métodos y lo que vayas a tener que heredar y obtener de otras clases así es para poder inicializar entonces public voy init y este constructor va a venir por parte de servlet config recordemos que servlet config es una clase que se encarga de poder realizar la configuración del servlet y en este caso nos va a ayudar a poder inicializar la conexión con la base de datos servlet exception para el manejo de excepciones si les manda el error es porque hay que agregar la librería veces vale ya que tengo mi constructor yo tengo que empezar a especificar cómo se va a conectar a la base de datos para eso el primer paso que tengo que hacer es el siguiente no se les olvide que hay que agregar el driver entonces tenemos que ir a librerías clic derecho agregar librería y aquí tenemos que buscar la de mysql que es esta mysql jdbc driver y la agregamos ese es el driver que nosotros vamos a ocupar para poder hacer toda la conexión con la base de datos entendido bien entonces necesito un string que se va a llamar url que va a ser igual comillas y aquí tengo que especificar dónde está la base de datos entonces primero viene el tipo de driver que en este caso jdbc dos puntos seguido del gestor de la base de datos mysql dos puntos seguido del puerto de comunicación que ahorita vamos a explicar en la instalación que es el 3306 diagonal diagonal la dirección ip de dónde está el servidor y aquí la pregunta dónde está el servidor de la base de datos en este momento localhost exacto localhost diagonal el nombre de la base de datos se va a llamar registro 4iv 9 entonces para que les quede claro es el tipo de driver dos puntos el gestor de base de datos dos puntos el puerto de comunicación diagonal diagonal la dirección ip diagonal el nombre de la base de datos ¿por qué? porque puede haber bases de datos distribuidas eso que significa que no están en una sola computadora que está en varias computadoras sí entonces por eso tiene que poner la dirección ip ¿entendido? eso se acabó ya que tengo el string de la url que es de donde está nuestra base de datos sigue el string del username y es muy importante que este usuario lo recuerden porque es con el que se conectan a la base de datos que es el que ahorita vamos a ver en la instalación entonces yo ocupo a root y string password y este es el password que ustedes configuraron dentro del servidor ese es el mío ¿vale? al tener todos estos elementos entonces tenemos que intentar conectarnos try catch exception e entonces vamos a intentarnos conectar para eso tenemos que mandar a llamar a class punto for name y aquí tiene que venir el driver si que en este caso el driver es el puerto com punto my SQL punto j dbc punto driver esta cadena es específica para este tipo de driver si ustedes descargan otro tipo de driver puede cambiar la nomenclatura o puede cambiar algún elemento de la cadena va a depender del tipo de lenguaje y del tipo de gestor que estén utilizando para el sistema entendido si ahora voy a poner aquí un comentario a veces el tipo de driver ya tiene incluido el puerto de comunicación es por ello de donde era el driver o sea este es el driver el proyecto ajá este es el driver que estamos ocupando le das en librerías clic derecho agregar librería y buscas my SQL y aquí está si no quieres utilizar ese driver puedes descargarlo de internet y nada más te tienes que poner conector driver my SQL JDBC porque ahorita estamos buscando bueno estamos usando la versión 5.123 entonces obviamente existen diferentes versiones y es lo que estoy poniendo aquí a veces el tipo de driver ya tiene incluido el puerto de comunicación y es por ello que nos arroja un error de conexión para resolver este error simplemente hacemos lo siguiente voy a copiar la url pero voy a quitar el puerto vale vale entonces después de eso vamos a poner nuestro objeto con que es el que se encarga de realizar la conexión va a ser igual a driver manager punto está 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 mal escrito sí ahora sí driver manager y vamos a poner get connection y aquí es donde viene el paso de los parámetros para la conexión con la base de datos necesitamos la url que tenemos ahí arriba necesitamos el username y el password porque estos son los elementos que se van a enviar para poderse conectar con la base de datos ¿entendido? sí una vez que tenemos esa conexión tenemos que establecer la sentencia entonces set va a ser igual con punto create statement porque es para poder lanzar la sentencia de conexión si todo lo hizo bien sought y conexión exitosa si no lo hizo bien entonces que diga conexión no exitosa y vamos a obtener el mensaje de error y de dónde se originó vale sí bro eso es lo que va a tener nuestro método que inicializa el servlet porque es la conexión con la base de datos ¿alguna duda hasta ahí? get stack trace ¿qué hacen? no se obtiene el hilo de dónde se originó el error get message obtiene el mensaje de error y get stack trace te dice dónde se originó ok gracias ¿cómo ves la descarga? le quedan 52 minutos pero hace una hora le quedaban 52 minutos va tantito más de la mitad ya sé pero ya avanzó hace una hora estaba un cuarto de descarga ahorita ya está a la mitad y ya subió a dos horas vaya vaya bueno a tres entonces ya tenemos estos elementos ahorita le aviso el problema es que sí está lo bueno es que sí está subiendo ya va en dos días ya va en dos días uff uff y va contra uff solo está subiendo bueno ya que tenemos esto ahora en nuestro método estamos de acuerdo que aquí nosotros habíamos obtenido los parámetros ¿estamos de acuerdo? sí entonces ya una vez que obtuvimos los parámetros mandábamos imprimir nuestra página de html ¿estamos de acuerdo? entonces lo que vamos a hacer es que después de obtener los parámetros vamos a intentar registrar en la base de datos ¿y la base ya tiene tabla? ¿ya viene qué? ¿ya creó tabla? no ni siquiera he creado la base para eso supongamos que ya instalaron MySQL y es muy importante que se acuerden de su contraseña y se salió se sale si no está bien la contraseña ¿verdad? se sale si no está bien la contraseña y se puede llegar a salir también porque tienen que verificar aquí donde dice servicios tienen que buscar MySQL y que diga que está en ejecución porque también puede estar detenido si está detenido pues nunca se va a desplegar ¿entendido? va clic derecho y ya aquí le dan a ustedes en iniciar o te vas a propiedades y aquí el tipo de inicio que quieres ¿entendido? sí vámonos a 28 bien ustedes ya empezaron a ver algunos comandos como por ejemplo Create Database y como dijimos el nombre de la base de datos se va a llamar registro 4 y B9 punto y coma se crea la base de datos una cosa es crear la base de datos y otra es usar la base de datos inicializarla entonces use registro 4 y B9 con eso ya nos dice que la base de datos está cargada entonces ya podemos hacer la creación de las tablas o manipular los datos de acuerdo a lo que nosotros necesitemos entonces vamos a crear la tabla Create Table nombre de la tabla M registro abro paréntesis porque empieza empieza toda la definición de la tabla orden primero el atributo identificador del usuario el tipo de dato entero con su tamaño 8 dígitos si puede o no ser nulo not null si va a tener algún elemento extra como por ejemplo auto increment coma siguiente atributo nombre del usuario de tipo barchar de tamaño 20 no nulo siguiente apellido paterno del usuario barchar de 20 no nulo apellido materno del usuario barchar de 20 no nulo edad del usuario porque eso es lo que yo estoy solicitando dentro del formulario va a ser un entero de dos dígitos no nulo y el email del usuario va a ser un barchar de 30 no nulo ya que terminé la especificación de los atributos sigue la declaración de la llave primaria entonces primari key identificador del usuario y las posibles llaves las llaves nos van a servir para poder realizar búsquedas indexadas mucho más rápidas entonces yo quiero una llave porque voy a poder buscar por el nombre del usuario y quiero una llave porque voy a poder buscar por el apellido paterno del usuario una vez que ya terminé de especificar todas las llaves sabidas y por haber de la tabla cerramos la tabla punto y coma si todo lo colocamos de forma correcta nos debe decir que la query fue ejecutada sin haber afectado a ninguna fila y el tiempo en que tardó en crear la tabla ¿entendido? sí sí ¿alguna duda ahí? ¿para qué sirve el autoincremento? su nombre lo está diciendo si te das cuenta nosotros en nuestro formulario nunca pusimos el identificador porque yo lo que quiero es de que cada vez que agregue a un usuario automáticamente registre su identificador ah ok entonces el autoincremento lo que va a hacer es asignarle un identificador a ese usuario ok 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 ahora el siguiente comando es show tables y podemos visualizar que se creó la tabla ¿estamos de acuerdo? sí como ya tengo la base de datos y la tabla ahora sí vamos a registrarlo para eso vamos a hacer un try abro y si lo hace se va a visualizar toda esta información cierro catch ¿entendido? entonces ¿qué quiero que me intentes? bueno primero vamos a poner comentario para poder registrar un usuario es necesario la sentencia insert bajo el siguiente esquema insert intu nombre de la tabla paréntesis atributo uno atributo dos valores valor uno valor dos valor tres tres hay una distinción al momento de ingresar los valores las comillas son para valores de tipo cadena comilla simple numérico y también si no tiene absolutamente nada puede ser numérico entendido entendido sí 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 entonces vamos a poner un string q que va a ser igual a mi sentencia insert intu nombre de la tabla m registro paréntesis y por eso habíamos dicho que el identificador sea auto incrementable porque yo voy a querer solamente registrar estos datos entonces pongo el atributo nombre del usuario coma apellido paterno del usuario coma apellido materno del usuario la edad del usuario estamos de acuerdo y el email del usuario valores y ahora empiezo a agregar los valores aquí es donde tengo que concatenar estas variables porque esto es lo que yo quiero que se agregue estamos de acuerdo sí sí entonces haciendo referencia a esto nombre de usuario es cadena entonces tengo que poner comillas dobles para que identifique que es una cadena pero ya estoy usando comillas dobles así que si vuelvo a ocupar comillas dobles me generaría un error porque no sería del tipo de dato correspondiente entonces para agregar las comillas tengo que agregar primero comillas simple comillas doble y concateno la cadena y se dan cuenta no me manda error estamos de acuerdo va coma comillas simple doble simple doble doble pero la edad es numérico entonces simplemente agrego la comilla y pongo la edad porque así no va a reconocerlo porque nada más estoy concatenando el valor les queda claro y el último era correo con esto ya tengo mi sentencia que es lo que yo quiero insertar estamos de acuerdo entonces simplemente le digo mi objeto set que es de las sentencias punto execute execute y aquí vienen varias opciones execute update o execute query ¿cuál de los dos tendría que ocupar? ¿cuál? update ¿por qué el update? porque antes no había datos y ahora sí hay datos me gusta esa lógica no voy a ocupar el query porque si se fijaron decía que tiene a partir de un result set ¿estamos de acuerdo? y no estoy ocupando un result set no estoy ocupando mi objeto de consultas estoy ocupando el objeto de sentencias entonces cuando yo voy a agregar un nuevo registro tengo que actualizar el estado de la tabla ¿les queda claro? si si eso ocurre registro exitoso en la tabla y me va a visualizar todo esto de que el registro fue exitoso si no mandamos que error al registrar en la tabla y obtenemos el mensaje y voy a copiar mi salida de html con el body para que me imprima esta página y diga registro no exitoso ocurrió un error y pueda regresar al menú entonces voy a imprimir dos páginas una página cuando es correcto y una página cuando es incorrecto porque recordemos que tenemos que dar siempre una respuesta ¿entendido? dudas no debe no guardamos y corremos que está ¿y qué va a pasar con los otros atributos que habíamos establecido? ¿cuáles atributos? ya no están en la IP y todo eso que habíamos asignado antes no pues aquí sigue la IP y todo lo demás pero no lo estoy guardando en la base de datos ah ok ¿qué estoy guardando en la base de datos? nada más esto sí lo correspondiente a la tabla ¿no? exacto registro no exitoso ocurrió un error ¿dónde puedo visualizar ese error? pues aquí y aquí me lo dice conexión no exitosa y el error me lo está sacando en el driver ¿ya lo ven? sí 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 entonces no tengo que andar buscando en todos lados simplemente tengo que ir al método y vamos a verificar si con esto nos deja conectar sobre escribo la URL guardo regreso actualizo datos registro exitoso voy aquí select asterisco from m registro ahí está entonces con esto ya podemos registrar los datos Diana Vázquez Pérez cosa 2 estamos de acuerdo sí ahora ¿por qué es importante definir el tamaño? bueno porque luego hay unas personas bien locas que no tienen nada que hacer como el profe y ahí manda el error ¿por qué? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿se truncó? ¿por el tipo de dato? se truncó porque es demasiado largo el dato que se está insertando dentro de la columna de nombre ¿por qué? porque a la columna de nombre ¿cuántos caracteres dije que podía tener? 20 y eso ya era más de 20 ¿estamos de acuerdo? ok entonces si recuerdan por eso les dejé empezar a validar elementos en javascript porque les dije cuando conecten con base de datos va a ser feo ¿y qué pasa si ingresa un este un carácter que no debe por ejemplo un carácter especial me va a dejar meterlo ¿por qué? porque no está ahorita validado ¿estamos de acuerdo? pero ¿qué pasa en la base de datos? o sea que si en el datos pone más va a pasar si lo va a dejar poner si pongo menos 19 lo va a guardar y aquí pongo por ejemplo marqué hola también falta validarlo de datos vacíos ¿no? pero es que si mando un dato vacío manda como nulo ¿no? exacto lo manda como nulo aunque no se permite ahí va ahí va ahí va uy adiós no no es un error ¿por qué pasó? no no es un error por el marquino exacto ¿eso qué es? pues nada más que una persona metió esto ah ah son las inyectiones ¿cómo preveo que hagan eso con mi programa? expresiones reguladas regular vale por favor no seas así a ver y y y sáquenme un dato de la base con los inputs ¿cómo? ¿cómo? que si eso era una inyección o algo así ¿no? no esa no es una inyección eso solamente inyección HTML una inyección SQL es cuando se agrega vamos a darle ya viene ya viene ya viene es que necesitamos regresar porque no lo va a alcanzar claro que sí cuando metes una comilla simple y yo te pongo drop a ver a ver no no lo voy a hacer porque va a volar flojera ah ¿por qué no? a ver no puede eliminar un solo dato no yo voy a eliminar toda la base de datos así va a ser su examen ¿cómo voy a calificar más rápido? ah pues voy a meter un drop database y ya pero ¿qué no? las ¿qué no nos enseñan? bueno lo que a mí me ven con todo es que nos enseñaban a evitar las inyecciones en tercer parcial a mí eso me dijeron a mí me dijeron que por eso debes de aprender expresiones regulares para que yo no pueda meter ¿qué? una instrucción de html o de sql sin querer bueno queriendo yo no es sin querer yo es queriendo sí bueno sí pero que nada más meta caracteres y cuando mucho espacio exacto ¿por qué? porque es un registro recuerden que no deben de confiar en el usuario puras letras entonces por eso necesito una expresión regular también por eso yo puedo validar gracias a que aquí estoy obteniendo los datos también puedo validar si esos datos son correctos ¿estamos de acuerdo? o sea que se pueden validar del lado del cliente y del lado del servidor así es ¿estamos de acuerdo? sí dudas no ¿cómo va mi descarga? creo que ya murió el de la descarga nos sacó son mientras tanto ¿puedes subir la otra clase? tenemos que ver otras cosas pero la anterior para y that vamos todos de una vez kit commit registro formulario kit push aquí va la parte importante ya lo subí a mi jip hop ¿estamos de acuerdo? 4 y B9 aquí está mi servlet hola mundo ¿y creen que se va a poder visualizar? no ¿por qué? porque no soporta servidores no es que no soporte servidores servicios no soporta llevar servlet hola mundo servlet hola mundo diagonal web ahí está mi index ¿estamos de acuerdo? jaime minor gómez 20 cosa error 400 ¿qué era? error 405 ¿por qué? recordemos que yo para poderlo ejecutar necesito un servidor y jip hop no tiene un servidor porque recuerden que yo estoy compilando el archivo de java ¿estamos de acuerdo? y ahora ya tengo un segundo problema el segundo problema es que tengo también la parte de base de datos yo le dije en mi código no hay no ¿a dónde se tenía que conectar? ¿en la base de datos? al local ahí ya ya no va a ser local estamos de acuerdo cuando ya lo subes en línea ya no es local ¿y cómo este cómo sabes el porto? pues muy sencillo ¿ya se pusieron a checar lo que les dije de Heroku? sí cuando tú abres Heroku y tienes tu aplicación que vas a desplegar aquí está el deploy también tienes los recursos entonces tienes que agregar el recurso en esta ocasión ¿qué recurso tengo que agregar? MySQL entonces es por eso que va a ser muy importante que lo agregues y obviamente vamos a escoger el de yo digo este ¿no? el de 47000 para que vean que si tiene costo ¿estamos de acuerdo? sí sí entonces obviamente vamos a ocupar el de gratis y aquí ¿qué tendríamos que buscar? ¿ya lo empezaron a checar? aplicación mientras tú no tengas desplegada la aplicación no puedes agregarlo por eso no sale nada aquí o sea primero la despliegas y después añadas el recurso exacto y tiene que ser de Heroku ¿no? también en Heroku recuerden que por eso en el deploy les había dicho si tú lo das por git debes de tener un constructor porque por eso aquí te lo dice cuando lo intenta deployar aquí sale el error te lo dice no tiene el building pack si checaron el video que les dejé se tiene que crear un punto war lo checaron o no qué divertidos son qué dice java web application deploy en Heroku war file por eso ya debes de tener tu aplicación completa para poderlo deployar y ya nada más vas manejando por el git las versiones hay otras formas de poderlo deployar pero necesitas tener un constructor del proyecto ¿vale? por eso aquí te lo dice falta el constructor del proyecto ¿entendido? sí dudas aún no entonces 405 cuando no se puede poner en marcha la aplicación 404 cuando no encuentre el recurso y vamos a ver más errores porque ya a partir de estos momentos van a empezar a salir más errores ¿vale? sí ok mira si mando todo vacío y mira no lo guarda pero manda un error ¿por qué? porque hay parámetros vacíos ¿estamos de acuerdo? no no lo guarda porque cuando creó los las columnas de la tabla puso not null ¿no? entonces por eso es importante empezar a validar la entrada de los datos ¿entendido? sí sí el que está descargando ¿cómo va? explotó su máquina creo que no va a ver entonces parte del video de cómo se tiene que instalar ¿qué? creo que no profe yo ya lo tengo ¿qué? ¿ya tienes qué? bueno ya tengo lo que bueno ya descargué el MySkill no lo no lo habías instalado bueno es que no me abría el command line ese no no me abré ¿y ya verificaste los servicios? sí y dice que Windows no había encontrado el archivo o algo así bueno le di a iniciar y me dice que no encontraba el comando ejecutable o algo así entonces no está bien instalado ah bueno así es bueno pero ya tengo el bueno ya descargué lo que nos encargó a ver proyecta yo también ya lo tengo pero yo no lo he instalado previamente bueno si quieres empezamos primero empezamos con una instalación y ahorita atendemos tu duda ¿va Gutiérrez? va va Arlizarraga voy 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 está cargando está cargando está cargando ya cargo ya ya entonces vamos a empezar con la instalación de MySQL es la 5.7 vamos al instalador ya ábrelo 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 quedará para la posteridad pensando 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 bueno en lo que está pensando su examen va a ser para llevar mañana va a aparecer mágicamente y es de la 2 ¿cuánto tiempo va a ser para el examen? es un examen práctico equipo de 3 personas máximo y trata de helados hacer una página de helados venta de helados ajá una aplicación que va a vender helados se entrega hasta el día del examen ¿no? exactamente no como es examen práctico se tiene que entregar antes un día antes del examen ajá voy a calificar 50 exámenes un día antes ajá dos ¿qué creen que soy? ¿qué? si de por sí haga un programa para calificar exámenes usted puede no si lo que no quiero es trabajar y tú quieres que trabaje mire nada más va a trabajar tantito y el examen va a trabajar por usted todo lo demás para mí es más fácil directamente ponerle drop database y ver cómo se borra y decir cero no y mire así ya nada más los siguientes semestres ya nada más vuelve a utilizar el mismo programa no así no así le quita lo divertido lo divertido es ver la expresión en el terror si no ¿por qué crees que uno es maestro? no sé tal vez se quieren desquitar con nosotros de sus traumas de la infancia con sus profesores no yo no tengo traumas solo es divertido ¿a usted por qué le gustó la programación profe? ¿porque tuvo un buen profesor o porque le llamaba siempre la atención siempre me llamó la atención qué es lo que había dentro de la computadora cómo se cómo funcionaba cómo hacía que las cosas hicieran lo que tenían que hacer ya sé lo que me llamó la atención uy McAfee ves haciéndole comerciales a McAfee uy entonces entonces ¿hasta cuándo vamos a tener para entregar el examen? técnicamente van a tener una semana porque voy a querer verlo en vivo y en directo a todo color en alta definición ¿nos va a humillar en directo? no bueno así gracias 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 Gracias. Ya casi, ya casi. Bien, empieza el instalador. Ya casi, ya casi. Entonces dale siguiente. Y, por ejemplo, ahí nos dice que tú ya tenías algo, pero vamos a instalar. Pero si te das cuenta y dice que va a instalar. La versión 8 la va a actualizar. Ajá. Y no queremos actualizar. A ver, sube, sube, sube. ¿Por qué? Porque del servidor. Ahí te dice que ya tienes instalada la 8.023. ¿Ya te fijaste? Sí. Entonces, ¿no? Que no tenía nada. Ahí dice que sí. Según yo no tenía nada. Profe, yo ya tengo el instalador ya aquí en la computadora y ya está. No tengo instalado nada. Porque en el Windows MySQL no me sale nada. Pues, vas a tener que darle tú continuar y vamos a pasarnos al que tiene el 5.7. ¿Por qué? Pero ahí dice que sí tienes algo instalado. ¿Ves? Este, este va a ser el video que tiene más bloopers. Te recomiendo que utilices un programa que se llama, ahorita te lo mando. Porque vean, no sale que tengo nada instalado, pues. Es que debe haberse quedado por ahí algo. Me lo voy a checar. Para eso, ahorita te mando, ¿cómo se llama? Un programa para desinstalar completo. Ok. Mientras, proyecteme el que sí lo tiene completo. No sé si tenga todo desinstalado al 100, pero voy a ver. A ver, ahí está. Ese es un software que les va a servir a ustedes para poder desinstalar absolutamente cualquier llave que se haya generado de cualquier instalación. Porque cuando tú desinstalas un programa, te genera registros y no te quita todos los elementos de ese programa. Entonces, con este ya lo vuelan todo. ¿Vale? Pueden usar la versión gratuita y después hacer lo que ustedes saben hacer. ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? Profe, ¿le puedo compartir pantalla? Es que no sé si ya lo... Sí, comparte. Ah, bueno. Comparte, comparte. Estamos esperando. Así como le aparece a él. Espera, espere. Así debe de aparecer. ¿Ah, sí? De ceros. Esa es de ceros. Ah, ok. Entonces, hay distinciones. Por ejemplo, la primera, la developer, esa es para desarrolladores, que es la que debieron haber instalado porque nada más le dieron siguiente. Servidor únicamente. Eso es cuando solamente quieres tener el servidor. Servidor, cliente únicamente, eso se ocupa principalmente cuando ya tienes una base de datos en la nube y lo único que quieres es poderte conectar. Ese es el cliente. ¿Sí? Full para poder instalar absolutamente todo. Y el custom, pues ahí tú vas seleccionando los productos. Los productos que se van a ocupar es principalmente el server. Lo que es el workbench y las extensiones. Así que dale siguiente. Profesor. Mande. Cuando preguntó en el programa si deseábamos permitir el acceso remoto. O sea, es que dice no permitir el inicio del root de manera remota. ¿Sí o no? No, pues sí deben de permitirlo porque ustedes son root como desarrolladores. Ahí dale. Ahí eso es de que tiene un conflicto con el pad porque tenía una versión anterior instalada y ahorita va a instalar otra versión. Entonces eso es lo único que le sale. Tú dale siguiente. Sí. Porque ahí lo que va a hacer es sobre escribir los directorios. Ese es el error más común, pero que no es un error. Dale un clic ahí donde dice MySQL for Visual Studio. Ahí te está diciendo que debes de instalar de forma manual Visual Studio. Recordemos que ese es todo una suite de desarrollador de Microsoft. Entonces, a menos que ustedes vayan a programar en Visual Studio, es como lo tienen que descargar. Tal vez a algunos de ustedes les salió otro error. Varios errores ahí que decía redistribuible C++. ¿Alguno les salió? Cuando lo instaló. Sí, a mí. Entonces tuviste que buscar, porque ahí decía este el requerimiento y tenías que buscar el driver. Y lo único que era es descargar el driver, instalarlo y ya se arreglaba. Así que ahí no hay tanto problema. Dale siguiente. Sí. Y ya empieza la ejecución para empezar a instalar los paquetes de cada uno de los elementos. Reitera una vez más, la versión 5.7 de MySQL es una versión estable. La versión 5.8 del servidor tiene un error de autenticación. Cuando estás utilizando los drivers como el que ahorita usamos para la aplicación. Sí. Y aunque en varios foros dice que ya fue solucionado, en muchas máquinas no ha sido solucionado. Porque ahí tienes que volver a reescribir la tabla de usuarios que ahorita vamos a escribir. Profe, yo tengo una duda. Es que cuando lo instalé, yo no me acuerdo si me salió o qué me salió en pad conflicts. Pero total que ya le puse que sí, ¿no? Todo bien. Pero en el video que yo busqué para instalarlo, el que estaba instalándolo configuró manualmente la variable pad de entorno. Entonces no sé si de todos modos las tengo que hacer. Lo más seguro es que sí. Porque como entra en conflicto de la carpeta, porque ya tenía una carpeta anterior. Vas a tener que agregar el pad de forma manual. Y si no quieres hacer eso, puedes utilizar el programa que les di. Vuelas todo y otra vez instalar. Ok. Entonces no importa. Es que, no sé, lo dejé pasar porque igual ya estaba empezando a usar el command line y no me marcaba ningún error ni nada. Entonces pues, le dije a lo mejor todo está bien. Pero entonces mejor lo vuelvo a, mejor si la configuro manualmente o lo vuelo todo. La configuración manual, eso sirve cuando tú vas a entrar desde el CMD. ¿Por qué? Porque su command line, claro que te va a reconocer los comandos. Pero cuando entras desde CMD, ahí es donde necesitas el pad. Ok. Porque una cosa es el CMD de Windows, que es el que ocupamos nosotros para hacer el IP config. Y desde ahí puedes entrar al servidor. Ah, entonces ya entiendo todo. Porque entonces, bueno, cuando ya estaba en tercero, nos hicieron hacer eso para... Los primeros programas que hicimos en Java los compilamos desde el CMD. Por si digo, en el CMD ahí es donde se necesita el pad. No en su consola del servidor. Por eso te deja utilizar los comandos sin ningún problema. Bueno, pero entonces, ¿Si le muevo o ya lo dejo así? Pues como tú quieras. Yo diría que si le tengas que mover. Yo diría que si tienes que agregar el pad. Porque por ejemplo, cuando tú ya empiezas a configurar servidores. Así como el de Heroku, o el de DigitalOcean, o el de AWS. Tienes que abrir una línea de comando. Y todo lo lanzas desde la línea de comando. Ah, ok. Va. Aunque ojo, eh. También por eso lo que les había dejado de la tarea. ¿Por qué? Porque cuando tú creas una VPS. VPS te dan un, una, una, un servidor virtual. Entonces tú instalas todos los paquetes. Entonces tú tienes una línea, una terminal. En la cual tú vas instalando los elementos. Pero te conectas a la máquina virtual. ¿Si me doy a entender? Más o menos. Lo vas a ver cuando sigas viendo los videos de servidores. Ok, ok. Se pone divertido. Ya está. Dale siguiente. Ahora viene la configuración. Siguiente. Ahí es donde viene lo que ahorita estuvimos haciendo de la parte de programación. Primero, el puerto. Ustedes pueden tener diferentes gestores de base de datos. Pero cada gestor de base de datos debe tener su puerto de comunicación. Entonces MySQL trae por defecto el 3306. Si en algún momento ustedes les dicen que tienen que instalar SHAMP, WAMP o algún otro gestor. Tienen que ver cuál es el puerto con el cual lo van a comunicar. No pueden tener los dos programas el mismo puerto. Porque entra en conflicto. ¿Entendido? Sí, sí, sí. Siguiente. Allí es donde viene la contraseña del root. La contraseña del root es la que nunca se le debe de olvidar. Así que ahí pon la contraseña que tú quieras. Pero que no se te vaya a olvidar. En la parte inferior dice agregar usuario. Ustedes como super usuarios, porque eso es un root. Pueden generar usuarios. Dale agregar usuario. ¿Cuándo se agregan usuarios en una base de datos? Ponle tu nombre. Si se dan cuenta, ahí dice rol. Dale, clic en rol. Cuando ustedes están viendo en base de datos, podemos tener varios roles dentro de la base de datos. Como por ejemplo, el de backup, que es para poder hacer una línea de recuperación de datos. El de administrador, que tiene todos los permisos absolutos. De diseñador, que únicamente se encarga de poder hacer modelos de entidad de relación. Manager, que es para poder gestionar algunos de los datos. El de monitor, que es para poder estar monitoreando el servidor, su estado, los elementos. Entonces puedo tener diferentes roles. Y cada uno de ellos solamente va a tener algunos privilegios. No todos. El único que tiene todos los privilegios es el admin. Así que ahorita déjate como admin. Es la segunda opción. Y ponle tu password. Y si recuerdan, por eso en la parte de programación, tenemos que definir el usuario. Con qué tipo de usuario nos estamos conectando. ¿Entendido? ¿Eso se puede modificar? Sí. Porque no se puede modificar. Porque no se puede modificar. No se puede modificar es el root. Ok. Sí. Entonces, ¿tendría que volver a ejecutar el instalador? No. Para eso, este, viene una tabla de partición. Ya sea por comando o desde la interfaz gráfica. Dale ok, dale ok. La interfaz gráfica es el workbench. Desde el workbench viene un panel. Que les van a enseñar después. Donde ahí dice roles y privilegios. Y ahí ustedes pueden agregar los roles. ¿Vale? Ok, va. Dale siguiente. Dale siguiente. Ejecutar. También hay una tabla de particiones de usuario. Que se puede hacer desde comando. Desde línea de comando. Nada más la tienen que buscar así. ¿Cómo agregar un usuario a MySQL? Desde línea de comando. Porque también tiene un comando. Va. Si en algún momento llegara a salir algún tipo de error. Para eso viene la opción de lock. Ahí es donde ustedes pueden visualizar. ¿Qué tipo de error fue el que salió? ¿Le doy finish? Sí. Siguiente. Ahora, el router. Eso nos sirve cuando nosotros vamos a tener varias bases de datos. Que las vamos a distribuir en servidores. Si queremos intercomunicarlas. Pero como somos pobres y jodidos. Me imagino que nada más le dieron finalizar. ¿Verdad? Sí. Finalizar. Eso les puede servir a ustedes. Cuando tengan que hacer un data center. O un data warehouse. Si no saben qué es. Simplemente búsquenlo. Dale siguiente. Y ahí te pide tu contraseña de ruta. Checa. Next. Y ya. Esa es la última parte que ya empieza a integrar los elementos de los ejemplos. Dale ejecutar. Finalizar. 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 Next. Dale. Finalizar. Espera, espera. Deja que cargue. Esa es la shell. Ese es el workbench. Ok. El workbench. Lo más seguro es que los van a enseñar a utilizar un poco más adelante. Es la interfaz gráfica. La shell es una línea de comando directo con el servidor. Pero el que vamos a ocupar. O el que van a ocupar. Dale por favor en inicio. ¿En dónde? En inicio. En tu Windows inicio. Ok. Después. Busca mysql.com online client. Escríbela, escríbela. Ahí está. Contraseña. Y si se dan cuenta, es lo que ahorita, es la interfaz donde ahorita creamos todo lo que teníamos que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ahora, vete de nuevo a inicio, pero vas a poner mysql installer. ¿Cuál de los dos? El de la comunidad. Deja que cargue. Deja que cargue. Si se dan cuenta, ahí te dice si lo quieres actualizar, si lo quieres modificar. Entonces, el servidor lo podemos dejar en el 5.7 y todo lo demás lo pueden actualizar sin ningún problema. Si se dan cuenta, ya le integró ahí los conectores. Dice conector C++, conector Java, conector Net, conector Python. Y ahí pueden verificar la versión que tienen del conector. Entonces, si en algún momento le llega a salir algún error por parte del driver, por parte del conector, hay que buscar la versión y cuál es el error que está saliendo. Porque puede ser que necesiten bajar la versión del conector. Entonces, tendrían que quitarla e instalarla de forma manual la versión que ustedes necesiten. Si en algún momento se les llega a olvidar algo del servidor o empieza a tener algún problema, selecciona servidor. Y ahí viene la opción que dice reconfigurar. ¿Sí lo ven? No, no, no lo veo. Es el que está azulito, reconfigura. Ya, ya, ya. Dale un clic. Entonces, puedes volver a configurarlo, pero vas a necesitar tu contraseña del root. Por eso es importante que esa no se les olvide. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No. ¿Los demás alguna duda? No, pero... Vale, gracias. Sí, cancela, cancela. Dejamos de grabar.